El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito invita a toda la población a presenciar y apoyar a su equipo favorito en los partidos de fútbol Categoría Senior y Categoría Damas Libre, Copa Yamil Rodríguez. Te esperamos este sábado 20 de agosto. Cancha, tanque para calla, horas 11 de la mañana, Real Carmen vs. Fútbol Club San Benito, Categoría Senior. Horas, 1 de la tarde, Taquito Gold vs. Vías Ancho, Categoría Damas Libre. Horas, 2 de la tarde con 40 minutos, para calla vs. Vías Ancho, Categoría Senior. Cancha, Sunchupampa. Horas, 11 de la mañana, Real Pabellón vs. Fútbol Club Zamora, Categoría Damas Libre. Horas, 1 de la tarde, Laimiña vs. Club Deportivo Libertad, Categoría Senior. Horas, 2 de la tarde con 40 minutos, Sunchupampa vs. Real San Lorenzo, Categoría Senior. No te pierdas este gran encuentro deportivo. Te esperamos. Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, apoyando el deporte.